Corte informativo Notimex Los presidentes de México Enrique Peña Nieto y Estados Unidos Barack Obama y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau acordaron una alianza histórica para lograr la meta de producir el 50% de su energía eléctrica a través de fuentes limpias para 2025. Al menos 10 extranjeros y tres personas con doble nacionalidad figuran entre las 41 víctimas confirmadas del atentado de la víspera en el Aeropuerto Internacional Ataturk de Estambul, según el más reciente balance oficial. Los titulares de las Secretarías de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, firmaron un acuerdo para erradicar la violencia contra niñas y jóvenes en las escuelas. Una mujer de 45 años de edad de la oriental provincia china de Jiangsu dio a luz a una bebé de un embrión que congeló hace 18 años, informó el Hospital de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Fudan, en la ciudad de Shanghái. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que incorporó a 683 nuevos miembros, quienes formarán parte de su clase 2016. Entre ellos, los mexicanos Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, Carlos Carrera, Patricia Ríguen, María Navarro, Israel Cárdenas y Carlos Reigadas. El Festival COOB en Encuentro Gastronómico del Mayab 2016 ofrecerá cenas de gala, mesas redondas, talleres y un congreso en distintas sedes de Mérida y Yucatán del 2 al 6 de noviembre. Esta edición contará con la participación de 31 chefs provenientes de distintos puntos del país. Tras dar a conocer su nueva plataforma de contenido multimedia, Chivas TV, el directivo del Club Guadalajara, José Luis Higuera, señaló que espera que la afición haga un sacrificio por ver los partidos del rebaño sagrado, los cuales oscilan entre los 125 pesos, los encuentros de baja demanda, hasta los 500 pesos, precio que costará la transmisión del Clásico Nacional ante el Club América. Notimex. Comunicación global.